Estamos con la situación de algunas acciones, actitudes de nuestros estudiantes en vías públicas, en lugares públicos, en la cual creo que es de conocimiento de toda la población. Y que al mismo tiempo estamos nosotros tomando las acciones que ameritan, que corresponden para no dejar pasar este hecho. Por eso sabemos que hay muchas opiniones, criterios de parte de padres de familia, pero nosotros tenemos que regirnos a lo que corresponde, sin salirnos de lo que nos señalan las diferentes normativas que están vigentes en cuanto a estas situaciones que se dan. Porque en fin, el hecho de que se suscita no son dentro de la unidad educativa. Aquí verdaderamente no se tiene ese tipo de situaciones. Si bien no podemos decir también que no existen algunos hechos, pero son situaciones que son controlables y que se pueden, digamos, coordinar, trabajar con los padres de familia. Bueno, las medidas que se puedan tomar a los diferentes hechos que se susciten y que se han suscitado, se puede decir de que se está tomando o se van a tomar las acciones que corresponden una vez nosotros tengamos la información. Porque en sí no tenemos denuncias también en la unidad educativa de ninguna parte. Este hecho lo hemos conocido en horario fuera de clase, a través de los medios de comunicación. Y a raíz de eso, bueno, hemos estado tomando y actuando como corresponde. Y veremos, ¿no?, después de todo el trabajo que se tenga que realizar, ya las respectivas sanciones que ameritan. Bueno, podemos tomar, ¿no?, cuando son hechos muy lamentables, ya muy delicados, muy graves. Y si hay reincidencia, incluso también se toma todos esos elementos para poder pensar en una sanción definitiva, ¿no?, una suspensión. Pero en estos casos creo que el tema ha sido también acompañado, ¿no?, por la Defensoría de la Niñez. Entonces, serán, pues, de repente, no me quiero adelantar, pueden ser sanciones de suspensión temporal. Gracias. Gracias. Gracias.